Guillermo, ¿cómo estás? Buen día, un gusto saludarte. El gusto es mío, amigo, un placer en volver a escucharte. Gracias por tu tiempo. Gracias, Guillermo. ¿Me das dos o tres pareceres de esta economía con esas definiciones tan contundentes, claritas que tenés vos? ¿Dónde estamos parados, Guillermo? Mira, estamos parados en una situación muy paradojal. Es duro lo que voy a decir, pero es la realidad. La dirigencia política que hoy, entre paréntesis, domina el escenario, digamos Macri y Cristina, con distintas características, pero Macri y Cristina, tienen una cabeza globalizadora. No entienden lo que está pasando y por eso era obvio que Macri te iba a vivir muy mal en el gobierno. No era tan obvio, salvo los que conocíamos a Alberto Fernández, que en este gobierno te iba a vivir muy mal, pero lo que tengo que decir con suma responsabilidad es que Cristina tampoco es la alternativa. Vos sabés tanto como yo, porque la conocés muchísimo más que yo, que Cristina era una discípula de cabalos. De hecho, cuando ella era diputada, no quiso votar la derogación de la ley de convertiría. Es un discurso muy famoso allá en el 2002. Ella se opuso a derogar la ley de convertiría. Déjame decir algo. Déjame aclarar algo. Vos me dijiste que la, por mí, que la conozco más que vos, no sé si es cierto. Bueno, no sé, pero no importa. Pero arregló en seguido, dijiste, ella es discípula de cabalos. Yo no afirmo eso. Ella fue señalada por algunas cuestiones que seguía algunas políticas de cabalos o que le gustaban algunas políticas de cabalos. Pero fue señalada por la prensa. A mí no me consta, digamos, que haya sido una constante en sus gobiernos las políticas de cabalos. ¿Entendés, Guillermo? Para aclararlo. No, yo te digo el discurso que casi la hizo famosa. Cuando dijo, no, vamos a derogar la ley de convertiría. El Congreso estaba discutiendo la ley de convertiría en el gobierno de Dualde. Y ella dijo no. Pero no importa. Esto es la realidad histórica. Y que son, lo son. Porque lo he hablado. Ahora, la gente puede cambiar. Ahora, el problema es si volvió a los orígenes. Y volvió a los orígenes. Esto es lo que pasó. Porque lo que vos contás de masa, y lo que está siendo ahora masa en términos económicos, son los 90. Es exactamente lo mismo. No tendrás el uno a uno con otras características. ¿Qué significa esto? Que lo que están ganando es el sistema financiero. Hasta que dejan de ganar y se produce el crack. Vos tenés dos maneras de ver la economía. Como la veíamos en la década ganada, que los que ganan son los que trabajan y los que producen. O como se vio en los 90. O como se ve de Kicillof para acá, cuando fue ministro de Economía y de Evaluos, que los que ganan son los bancos. Y esta es una verdad lamentablemente irrefutable. Cuando Kicillof revalúa, lo que empiezan a ganar son los bancos. Y no pararon hasta ahora. Cuando gobernó el peronismo, conducido por Kirchner, e incluso el primer gobierno de Cristina, y dos años de su segundo mandato, no ganaban los bancos. Nadie hablaba de la tasa de interés. Nadie hablaba del sistema financiero. Todo el mundo hablaba de la producción, del trabajo, de los insumos, de esto, de aquello, de la inversión. Que es como hay que ver la economía. Kirchner tenía una frase extraordinaria, que era, no jodan con el dólar y no jodan con la clase media. Vos se la tenés que haber escuchado muchas veces. Muchas veces. Y practicado además. Lamentablemente. Lo practicaba. ¿Eh? Y practicaba eso que él tenía como lema, o le decía a los demás qué tenían que hacer. Lo practicaba. Claro, claro, claro. Ahora, lamentablemente, cuando vos devaluaste en el 2014, jodiste con el dólar. Y a partir de ahí empezó esto, que no terminó más. Ahora, ¿por qué hago este mensaje? Porque uno podría decir, bueno, fue un error de Kicillof avalado por Cristina. Y un error, bueno, se puede cometer. Ahora, el problema es que siguió. Porque no es que siguió durante el gobierno de Macri lo que era lógico. Siguió durante este gobierno. Por eso lo que vos acabás de decir. Durante este gobierno sigue todo ese esquema donde los únicos ganadores es el sistema financiero ampliado. Hay dos capitalismos en el mundo. El de producción y trabajo, que es el peronista, o el de los banqueros. ¿Qué es este? Porque la globalización fue el capitalismo de los banqueros. Los fondos de inversión y todas esas tonterías que vino. Vino Kirchner. En plena globalización pudimos hacer otra cosa. Por eso el país creció. Pero vos no te olvides que nosotros finalmente gobernamos con Obama. ¿Está bien? No con Trump. Trump le tocó a Macri. Si a nosotros no hubiese tocado Trump. Si cuando estaba Kirchner nos hubiese tocado Trump. Nosotros crecíamos al 15-20% atrás. Tuvimos todo en contra. Teníamos el mundo en contra. Ahora tenemos un mundo a favor. Porque los que van a mandar en el mundo son los Putin, son los Trump, el Papa. Es otra economía. Ahora es el momento del peronismo. Cuando viene el momento del peronismo. Porque el mundo vuelve a los nacionalismos, a la industrialización y demás. Lamentablemente lo que reina en la Argentina son las cabezas globalizadoras. En el viejo mundo. Por eso esta barbaridad que viste con los bonos. O sea, un mes te dicen. Ahora vamos a gastar mil millones de dólares para comprar los bonos. Y a los 90 días te dicen. Ahora vamos a vender los bonos. En un caso querés hacer subir los bonos. En otro querés hacer bajar. ¿Qué pasó ayer con esto que hicieron? Y con esto que hicieron empezaron a aumentar toda la lista de precios. Ayer porque los empresarios que hoy tienen que sacar los camiones no tienen referencia de precios. Ninguna. En vez de dar una seriedad como dábamos nosotros. A mí me venían a hablar los muchachos que tienen que hacer el presupuesto el año que viene. En septiembre, octubre, noviembre. Me decían. Moreno, ¿cuánto va a estar el dólar el año que viene? Fin de año. Tanto. Más o menos 10%. Listo. Y venían al otro año y me decían. Bueno, otra vez tengo que hacer el presupuesto. El tipo planifica. ¿Quién vive en la incertidumbre? El sistema financiero. Ellos son. Nosotros los hombres de callo en las manos. Necesitamos certezas. Necesitamos. Cuando Kirchner decía no jodan con el dólar y no jodan a la clase media. ¿Qué le daba a la sociedad? Certezas. Para eso administrábamos bien. Recaudábamos más de lo que gastábamos. Le vendíamos al mundo mucho más de lo que comprábamos. Le sobraba plata a Kirchner. Iban y le decían. Kirchner, tengo este problema. Sí, pero no hay plata. Y esa bolsa llena de plata. No, esa bolsa llena de plata no se toca. Punto. Eso es gobernar bien. No entraban la gente en el Estado porque sí. ¿Sabes lo que me costó a mí? Recién cuando fui a comercio me permitió. Dije, miren, Kirchner, esto lo había disuelto cabal. Lo tengo que poner a alguna gente. Me dijo, bueno, ponga algunos, poquito y no se le vaya a la mano. Y dígame cuánto va a poner. ¿Está bien? No que entraban a mansalva. Cuando yo me fui de comercio, ingresaron 450 muchachos a comercio. Con esa estupidez que tenía que mandar a controlar hasta los quiosquitos de la esquina. Y mentira, después no controlan nada porque aparte es falso, no se controla. Se controla poniendo la cara con el dueño de la compañía. No siendo haber almacenero. Si la economía se ordena de arriba para abajo. Lo único que se ordena de abajo para arriba es la revolución. Y acá no hay ninguna revolución. Todo se reina de arriba para abajo. Vos tenés problemas con la leche, tenés que hablar con Pagani hoy. ¿Está bien? Si tenés que Cotto se fue de mano, lo tenés que llamar a Alfredo. ¿A quién vas a llamar? Al gerente de la sucursal. Ahora, ese es un trabajo personalísimo. Que lo tiene que hacer el secretario, no un asesor, un colega, un powerpoint, un ex. Eso es otra estupidez. Vos lo sabés. Lo sé. Estamos complicados. ¿Sabés por qué? Porque piensan mal. Pero lamentablemente Cristina empezó a pensar mal. Bueno, está bien. La verdad es que, más allá de lo que te dije al principio, coincido con esto último que estás diciendo, porque conceptualmente pensamos igual, pero dijiste algunas cosas que son verdades grandes como una casa. Hay que tener clara la cabeza para gobernar un país de la forma que se hizo cuando vos eras funcionario. Decime, Guillermo, en este escenario, que no produce buenas noticias, porque yo estaba esperando, sinceramente te digo, no porque sea amigo de masa, yo no soy amigo de masa, pero por el país, por el gobierno, por la gente, por la gente primero, pensaba que podía haber sido cierto eso que dijo en diciembre, ¿te acordás que íbamos a tener en marzo una inflación? No, no dijo que íbamos a tener, yo aspiro, yo quiero, ojalá. Dijo, tres y algo. Después salieron algunos, tres y medio, cerca de cuatro, ok, compro, está bien, fenómeno. Y resulta que los números son totalmente distintos. 9,8 alimentos, febrero, una locura. En este escenario, Alberto Fernández es el presidente, inexorable. Cristina, presidenta del Senado, jefa de un sector importante del peronismo, ¿no es cierto? Tenés una posición enfrente que no la voy a describir, para no abundar, pero digo, estamos a menos de ocho meses de las elecciones, a menos de cinco meses de las PASO. ¿Qué escenario ves para el peronismo? Mirá, es muy sencillo y muy claro. El frente de todos tiene un único candidato, que es Alberto Fernández. No va a haber otro en el frente de todos. Él es el único que tiene discurso, porque se mira al espejo y se auto percibe exitoso. Por lo tanto, va a decir, votenme porque hice las cosas bien. Ningún otro candidato se puede hacer cargo de Alberto Fernández. Por lo tanto, el frente de todos tiene un único candidato que pide la reelección, que es él, porque considera que hizo las cosas bien. Y te lo dijo el primero de marzo en el discurso de la Asamblea. Te contó un país que no existe. A su vez tiene la lapicera del partido justicialista. Él tiene que rearmar el frente ahora, porque ese frente, como es una alianza, terminó el día de la elección, va a convocar, va a hacer el reglamento electoral y van a hacer lo mismo que hicieron en el 19. O sea que los demás que piensen que van a tener injerencia, olvídense, la lapicera de Alberto. Y aparte tiene la chequera más grande. El frente de todos tiene un único candidato. El peronismo. Yo ya soy candidato a presidente, va a estar un tubay, que ya está poniendo afiches en la ciudad, y aparte lo dijo, va a estar Esquiaretti, Rodríguez Sá. Va a haber varios más. Nos ponemos de acuerdo. De alguna manera los candidatos del peronismo nos vamos a poner de acuerdo. El ininterrogante es Cristina. Cristina no va a acompañar a Alberto. Y lo que yo desearía, que piense bien, y ojo lo que va a ser y acompañe el candidato del peronismo, cualquiera sea él, sin condicionamientos. Sin condicionamientos. Muchachos, voy a acompañar el candidato del peronismo. Que el peronismo elija un candidato y yo lo voy a acompañar. Ahí tenemos posibilidad de entrar al balotaje. Si no, si Cristina se rancho aparte, con Unidad Ciudadana, o como se llame, y va con Guado, y con Kicillof, o lo que ella considere, no tengas ninguna duda que por abajo hablo con Macri. Porque es la única manera que tiene Macri de presentarse y ganar en primera vuelta. Va a sacar el 40% a 41% de votos, como ya sacó, y va a tener 10% de distancia con el segundo. cualquiera sea él. Con lo cual, le sugiero humildemente a Cristina que no se vuelva a equivocar. Viene el muchacho, junta su fuerza, y dice, le vengo pifiando de Kicillof para acá. Porque cuando a mí me dijeron que había acertado la estrategia electoral, ¿por qué ganó? Y preguntabas cómo ibas a gobernar, después decían, primero ganemos y después vemos. Y vos eso lo escuchaste hasta el cansancio. Eso es confundir los medios con los fines. Para el peronismo, ganar una elección es un medio. Gobernar bien es el fin. Como confundieron medios con fines, ganaron una elección y después hicieron un gobierno que es desastroso. Bueno, muy bien. Tiene que acompañar el candidato peronista. Sin condicionamiento. Tiene que decir, muchachos y muchachas del peronismo, elijan un candidato que yo lo voy a acompañar. Y el peronismo, como siempre lo hizo, porque lo hizo hasta con Menem, va a poner el manto protector que corresponde, sobre todo sus hombres y mujeres, para que nos quedemos claros. Sobre todo sus hombres y mujeres. Más, en esta convocatoria tan amplia, tan importante que tiene que hacer el peronismo, uno de los que tiene que estar sentado en la mesa para elegir el candidato del peronismo también es Pichetto. Tiene que salirse de Cambiemos, tiene que, al parque no va a ningún lado, tiene que sentarse en la mesa del peronismo, porque es un cuadro extraordinario, y lo demostró durante la década ganada, que elijamos los peronistas el candidato del peronismo. Y Cristina, acompañar. Si hacemos eso, y como yo creo en los milagros, estoy trabajando para eso, quizás a fin de años tengas un gobierno peronista. Y ahí, con un mundo que por primera vez no es antiperonista, Trump no es antiperonista, Putin no es antiperonista, y el Papa es el líder espiritual de la humanidad, por lo tanto no es anti nada. Por primera vez, con un mundo que no es antiperonista, nos dedicamos a reindustrializar el país. Y terminamos con todas estas pavadas y estas tonterías de pensar que la economía es solo bonos, las tasas de interés, que si el dólar... Y volvemos a la economía, como decía Kirchner, de ladrillo sobre ladrillo, viejo, como lo hicimos. Ya lo hicimos. No lo hicimos. No es que te estoy hablando de una... ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos, viejo! Estuve ahí, todos estuvimos ahí, los que están escuchando lo vinieron. No es difícil. Ahora, tenemos que pedirle a Cristina que no se equivoque. Lo último que te pregunto, ¿entonces descartás que Cristina vaya a ser candidata a presidenta? Pero claro, ¿cómo va a ser candidata a presidenta? ¿Quién la va a acompañar? Peronismo no la acompaña. Alberto Fernández no la va a acompañar derecha por lo que te acabo de decir. ¿Qué va a ser candidata a presidenta para sacar 15, 18 puntos? ¿Va a sacar menos que Millet? Porque encima van a intentar ir a votar a Millet para que Cristina quede tercero o cuarta. Porque hay que ver si le gana al peronismo. Los peronistas no vamos a acompañar a Cristina. Ya lo dijimos. No la vamos a acompañar. Es la hora que ella acompañe al peronismo que se deje de embromar con todos los estratos. El peronismo no va a... Ahora, bueno, si no, los gobernadores, los intendentes... Muchachos, si vos sabes lo que pasa por abajo. ¿Qué te va a decir un intendente que tiene... Escuchame, dentro de una semana Kicillof tiene que empezar a hablar bien de Alberto Fernández porque le tienen que mandar la plata para los sueldos como era la relación entre Cristina y Scioli? Si vos la conoces esa. ¿O vos no te acordás cuando Scioli no podía pagar los sueldos? ¿Dónde iba a buscar la plata? Cuando no pagaba los sueldos, ¿dónde iba? ¿Y vos te pensás que la situación de la provincia mejoró? Lo mismo le pasa a Kicillof. Entonces, Kicillof se puede hacer el gallito todo lo que quiera y Barney también hasta que tiene que pagar los sueldos. Y los intendentes lo mismo. Entonces, esas declaraciones que hacen por arriba es para Alberto. Finalmente con eso va a estar Alberto sacando el 5 o 6% de los votos que es lo que va a sacar con el frente de todos. ¿Está bien? El peronismo no va a acompañar esto Alberto Fernández de gobierno socialdemócrata ni va a acompañar a Cristina. Va a tener sus candidatos. ¿Qué va a hacer Cristina? Bueno, tiene dos opciones. O acompaña al peronismo diciendo muchacho yo lo voy a acompañar o hace rancho aparte. Pero si hace rancho aparte desconfiada. Y obviamente no va a ser rancho aparte con esa candidata. Está bien. Ahora salió un periodista a decir el candidato va a ser Massa. ¿Cómo va a ser el candidato Massa con 6.6 de inflación en febrero, 7 de marzo y no sabe lo que va a pasar en abril? Y para bajar la inflación tiene que recesionar el país extraordinariamente. O sea, un país en inflación y un país con recesión brutal nunca puede ser candidato. hermano. ¿Cuál es el incentivo de Massa para ir a trabajar mañana al Ministerio de Economía? ¿Cuál es? Prácticamente no tiene más incentivo. Y esto cuidémoslo porque en realidad ¿cuál es el reemplazo de Massa? Vos imagínate que bueno y Cristina se la pasa hablando de Economía y piensan que va a ser candidata y no tiene ni un ministro de Economía para poner en el lugar de Massa porque si no lo hubiese puesto. Pero ese es el ABC. Hace 6, 7 discursos que lo único que hace es hablar de Economía y no tiene un equipo, un hombre no tiene porque si no no estaría Massa. Muchachos, la soledad es total. ¿Qué lo vas a sacar a Kicillot para qué? Para que vuelva a hacer lo que hizo. Pero ¿de qué estamos hablando? No hay otra alternativa mi amigo y termino con esto y gracias por el tiempo. No hay otra alternativa que el peronismo y Cristina tiene que acompañar el peronismo y dejar las condicionalidades y el peronismo le va a poner su manto protector. Gracias mi amigo. Gracias Guillermo. Te mando un abrazo grande. Chau Guillermo. Chau querido. Hasta luego. Chau. Chau.